El sombrero que yo uso es el propio Peleguama Porque así me doy un gusto y a todo la atención llama Y si a alguno no le gusta porque no lo encuentre bueno A mi siempre me acompaña un chaparro sabanero Y repito nuevamente porque yo uso ese sombrero Uno porque a mi me gusta y otro porque soy llanero Tengo en casa tres sombreros que yo compre esta mañana De tres colores distintos pero son de Peleguama Que bonito es mi sombrero yo me lo pondré mañana De estos dos seré el primero que ha de llegar a la manga Montando un caballo moro que tiene por nombre fama Y tumbaré el primer toro luciendo mi Peleguama Qué bonito es mi sombrero, yo me lo pondré mañana De estos dos será el primero que ha de llegar a la manga Montando un caballo moro que tiene por nombre fama Y tumbaré al primer toro luciendo mi pelo guama Cuando yo voy a mi pueblo es donde yo tengo fama Tengo que lucir bien puesto mi sombrero pelo guama La verdad es que a mí me encanta todos los días por la mañana Cuando salgo pa' la calle ponerme mi pelo guama Y es que yo gordo un puyero cuando alguno a mí me llama Y me dice que bien uses con sombrero pelo guama Y como me gusta tanto nunca de usar dejaré Por eso de vez en cuando en vez de uno compro tres Qué bonito es mi sombrero, yo me lo pondré mañana De estos dos será el primero que ha de llegar a la manga Montando un caballo moro que tiene por nombre fama Y tumbaré al primer toro luciendo mi pelo guama Qué bonito es mi sombrero, yo me lo pondré mañana De estos dos será el primero que ha de llegar a la manga Montando un caballo moro que tiene por nombre fama Y tumbaré al primer toro luciendo mi pelo guama Y tumbaré al primer toro luciendo mi pelo guama Y tumbaré al primer toro luciendo mi pelo guama Y tumbaré al primer toro luciendo mi pelo guama Y tumbaré al primer toro luciendo mi pelo guama Y tumbaré al primer toro luciendo mi pelo guama